No va a ser pronto, yo creo que no hemos hablado de cuando... Hemos hablado de hacer una canción, nos hemos mandado como proyectos y canciones como que yo le he mandado, él me ha mandado, no hemos llegado a un acuerdo de qué le gusta a él, qué me gusta a mí, además él tenía como su proyecto este año de salir con Mágica, con Anita y Downtown, porque su proyecto este año es como abrirse al mercado del Brasil, al mercado que hablan portugués y bueno, cada quien va por lo suyo, pero amigos somos de corazón de alma somos como hermanitos, el hecho de poder contar con él y sus consejos y sus opiniones en mi carrera ha sido súper brutal y la gente en las redes sociales es como que, ay, el Balvin es mío, mi novio no lo cojas, no lo toques, si es de ustedes, no es mío, pues no, no, no que no nos relacionen amorosamente porque solo somos muy buenos amigos Él es más mayor que tú, ¿cuál ha sido un consejo que te ha dado Balvin dentro de la música? Me dio uno, que es el que cuando me preguntan lo tengo en mi mente presente y me pareció impresionante cuando me lo dijo me dijo, Caro, en este negocio las relaciones es lo más importante más que tu talento, más que si tienes plata para invertir o no el hecho de que tú te lleves bien con la gente, que tú seas agradecido con la gente de que siempre tengas un saludo y una despedida para todo el mundo eso te va a mantener vigente, el día de mañana que tu música no funcione la gente te va a dar la mano porque estuviste ahí para todos entonces, inolvidable que siempre se presente las relaciones con la gente es lo principal Bueno, esta entrevista va a estar todo el mes, todo el mes de marzo en el periódico no, no, bien, sí, 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 bien, bien, lo que pasa es que ando con las piñas para arriba y para abajo y me acompañan a todas partes y las posteo y las pongo porque la canción se llama pineapple, que significa piña en inglés y estoy súper emocionada, ya hoy me entregan el primer corte del vídeo, la canción sale el 2 de marzo y espero que me escribas y me cuentes qué te pareció porque yo estoy enamorada en lo que seguía con la canción. Escuchaba estos días en una entrevista que estás todo el rato, te preguntan qué escucha Karol G en Spotify y no, es que estoy escuchando mi canción. Sí, no puedo dejar de escucharla. ¿Qué tiene esa canción? ¿Qué ritmo vamos a encontrarle Karol G en este pineapple? A ver, te cuento, la canción se llama pineapple y no tiene nada que ver con la canción, o sea, yo en la canción en ninguna parte digo piña ni digo pineapple, pero todo nació de una piña, o sea, yo quería tener una canción que sonara como a piña, que sonara como a selva, que sonara como a no sé, a sonidos como selváticos y por eso la canción se llama piña, pero me encanta porque es una propuesta única mía, no vengo en un featuring, esta vez le estoy apostando a Karol G otra vez sola y además de eso pues es una canción que donde una mujer le dice a un hombre como que ya te he dado todas las señales, ya yo sé que te gusto, ya tú sabes que me gusta, entonces vamos al próximo paso, qué es lo que va a pasar, y además para bailar está súper brutal, entonces siento que es mi bebé, yo no sé, estoy emocionada, no la paro de escuchar, te lo juro, la tengo en replay desde que me levanto hasta que me acuesto, la escuchamos antes de los shows, después de los shows, cuando me baño, se la muestro a todo el mundo, así que nada, cuando la escuches me dejas saber, porque pineapple siento que viene con todo. ¿Y tú, Madem, qué te dice? Oye, Karol, deja ya de colocar la canción. Todo el mundo, es como que ya, Karol, la vas a quemar y yo siempre quemo mis temas, pero con esta en especial, entre más la escucho, más me gusta. Oye, ya para finalizar, yo tengo otro, no sé si eres creyente o no. Sí, mucho, muchísimo. Si tuvieses a Dios enfrente, ¿qué le preguntarías? Ay, wow, nunca me he hecho esa pregunta, pero está durísima, porque en realidad soy muy creyente y siento que todo lo que pasa en mi vida es una bendición. Si lo tuviera enfrente, ¿qué le preguntaría? No sé, que me dé los tipsitos, que me dé los tipsitos que necesito para vivir mejor, para sentirme mejor, para hacer sentir a la gente que está alrededor mío mejor, porque una vez es, como decimos nosotros, peca por inocente de muchas maneras y se hace daño a uno mismo y le hace daño a los otros. Creo que le preguntaría por los tipsitos para llevar una vida más saludable en todos los sentidos. Y otra es, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración en un futuro no muy lejano o no se sabe? Bueno, ya tenemos claro que me encantaría hacer algo con J Balvin, de Mi País, con Maluma, pero siento que el día que grabe algo con Rihanna, ese día que me lleven al hospital y me recojan, porque ese día me encantaría hacer algo con ella. O sea, en realidad siento que su personalidad es como muy parecida a la mía, que su música me encanta, que es súper arriesgada, que es como que hace las cosas y no le importa. En estos días anda su hijita de peso y sube sus fotos y es así como que, pues somos mujeres y es natural de nosotros y esto es realidad y me fascina. Así que el día que grabe con ella, ese día creo que se va a partir la historia de mi carrera en dos. ¿En qué te gustaría? ¿En inglés o en español? No, quiero hacer algo como sea. Sí, en español o en inglés. Me gustaría que fuera como en español y ella en inglés y yo en español, porque es lo que cada una hace, sería muy brutal. Pues, Carol, te quiero dar las gracias que hayas estado aquí. Y también a todo el equipo, también el poder de tu música, que está Víctor ahí a mi izquierda, a Raqueto Neu. Nos vinimos un montón de gente hoy. Sí, no, hoy no es mucha gente, ¿no? Ayer andábamos ocho. ¿Has dejado tus bailarinas? Ellas se quedaron en el hotel, pero siempre venimos todo el como, porque la idea es darles a todos un súper show. Así que muchísimas gracias, en serio, por el tiempo, por el espacio. A todos los oyentes, gracias por seguirme, por escucharme música. Sigan súper conectados. Yo les mando besitos con sabor a piña. Sabor a piña. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias a ti. Besos para todos.